Compañeres, vamos a quejarnos en redes sociales. ¿Compañeres? ¿Qué tipo de problema psicológico tiene esta gente? ¿Qué onda? Aquí estamos de vuelta y tronaré los dedos para que se sincronice al mismo tiempo que pongo el cursor encima del cono. Una, dos. Ahora estamos sincronizados. Aquí yo a la universidad, a ver, ¿qué onda? Hola, Mike. Qué alegría volver a verte. Debo deducir que estás aquí para que te ayude con lo de tu hermana y para inscribirte. Estoy ansioso de veras de llegar pronto a tu casa. Verás que me sonroje ahí. En la residencia masculina hay un chico que le dicen perla. Habla con él para que sea de tu hermana. Dile que vas de mi parte. Aquí va a ser la dormitorio de los men's. Este va a ser perla. ¿A dónde vas, amigo? Tengo que hablar con perla. Vengo de parte de Miss Marta. A ver quién es perla. Me dijeron que ibas a hablar conmigo. Acércate. Tienes otro peluche morado. Tú debes ser, Mike. El profesor me habló de ti. Me gustaría que me cuentes con detalle tu problema. Mi hermana es acosada por alguien, pero no sé quién es. Mi hermana no quiere decir. Aunque tu hermana no quiere decirte quién la acosa, pero hay que describirte. Hay diversidad. Tiene que ser la respuesta. Hace tiempo escuché que estaba buscando acabar con la opresión y buscar la aceptación. Claro. Quiero saber biología de género porque tiene más fuerza que la biología. ¿Acaso esto es Satanás Twink? ¿La universidad? No te voy a radicar la discriminación porque estamos oprimidos. Bla, 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 bla. No queremos que nos den protagonismo. Queremos ser los únicos. Totalmente. Mike, veo que eres heterosexual. ¿Estás de acuerdo con nuestro punto de vista o solo eres un opresor que viene a burlarse de nosotros? A ver, soy un opresor. Sería malo. Si estás equivocado, sería cuestionarlo. Entonces supongo que te apoyo. O si estás equivocado y soy bisexual. No sé. A ver. Oh, fuck. Sí, lo sabía. Lo estoy cuestionando y como es progre va a enojarse, así que lo apoyo. Es hora de que ustedes, los oprimidos, tomen el control. ¿Estás seguro de que tu masculinidad no es tóxica? No puedes decir que estás deconstruido porque la deconstrucción es un proceso. Así que sí, estoy en clases. Me siento avergonzado de ser hombre, vete a la verga. Chale. Sentirás la misma atracción por... Ah, cabrón. ¿Qué opino del justiciero fantasma? Pienso que es un opresor. La última vez lo vi salvando a una chica. Cosa que es innecesaria. Aquí a mí no se las pudo arreglar sola. Claro. Está bien. A partir de esta noche tu hermana puede salir a la calle sin miedo a nada. Ah, caray. No vas a ver... No, esa fue una mala pregunta. Se va a enojar. El simple hecho de ser un machito etero lo pone en la lista. Además, las mujeres nunca mienten. Claro. Ese machito privilegio. Tú también eres un machito con privilegios. Te trata diferente porque quiere servir en el hacer de tu vida. Chale. Se lo quiere echar. Perla. Domicela acaba de llamar. Quiere que te reúnas con él. Salvado por la campana. Vaya, qué lástima. Puedes venir luego. Te ayuda a eliminar esa masculinidad. A ver, gazos. En la garganta. Está bien, adiós. Oh, sí. Todas las babosadas que acabo de decir. Sí, por suerte Perla accedió a ayudarme. Marta, quiero eliminar mi intoxicidad. Además, te he olvidado mi promesa. ¿Qué te parece si mañana cuando salga de clases vamos al restaurante a comer algo? Te invito. Claro, te estaré esperando. Ya quiero que sea mañana. ¡Ay! Salí con más preguntas que respuestas. Hasta voy a hablar con Geralt. Y ahora hay que ir entonces con el buen Geralt. De Rivia. ¿Qué investigaste? Muy poco, pero hay avances. La fregada. Perla se encarga de fumar gente. Bueno, no está seguro. El chico del que te hablé tiene lazos con damisela empoderada. Me encanta este juego. Entonces, la damisela empoderada y el lobby ABC, Dario, adoctrinan jóvenes usando las universidades. Esto es hermoso. Bien ahí, bien ahí. Recibimos una llamada de Tessy que está esperando en el centro comercial, en la tienda de videojuegos. Ah, ok. Centro comercial. Vine a pasear un rato al centro comercial. Mis amigas dicen que quieren comprar tela de color verde para unos pañuelos. Steampunk 2088. Estoy igual, muchachos. Estoy igual. Bueno, león ciber. No de niños rata. Jugando. Manco, estúpido. El Fortnite. Vengo aquí para hacer justicia social. Van a comprar alimentos para mi perro. Me dijeron que le diera comida vegana. Qué triste. Se te va a morir ese perro. Muchista Tessy, sí. Ay, qué bueno que llegas. Es un caos. Te presento a Fátima, doña de la tienda. Quieren que elimine un videojuego del catálogo porque no es de su agrado. Le dije a Tessy que no hacía falta que te llamara. Totalmente. El juego tiene poca inclusión. El protagonista es hetero y las mujeres están sexualizadas. Vete a la verga. Si tanto les duele, ¿por qué no hacen sus propios juegos? Así es, señor. Yo, eh, pero el machismo y la opresión y... ¡Sáquen el juego del catálogo! Hablaré con su líder. Hola, amigo. ¿Cuál es la molestia? Tenemos un mundo sin discriminación. Charly. Escuché que ustedes son fans de los videojuegos. ¿Cuáles son los favoritos? Ay, nunca he jugado a videojuegos. Pero me parece indigante que el juego no tenga inclusión. ¿Por qué te indignas, amigo? El juego se tiene inclusión. Te recomiendo que juegues nada. Ah, bien. Bien, bien argumento. Además, están cogiendo en el sitio equivocado. Si no te gusta el juego, vuelve a las redes sociales y el creador del juego. Compañeres, vamos a quejarnos en redes sociales. ¿Compañeres? ¿Qué tipo de problema psicológico tiene esta gente? ¿Qué tipo de problema psicológico tiene esta gente? No sabes cuánto los odio, aunque debo aceptar que amo verlos llorar. Si me hubiera peleado con el líder, yo hubiera perdido la pelea. Ay, sí. Ay, no es vidrios. Escucha, Mike. Me gustaría que nos reuniéramos todos como en los viejos tiempos. Ya sabes, Clarice, Toby, tú y yo. No, hombre. A ver, al Toby. Se volvió morra, ¿no? Vámonos. Estas personas son radicales, capaces de lo que sea con tal de infonar su manera de pensar. Manipuladores, todo lo que más se desagrado debe desaparecer, ¿cierto? Bro, ya tiene listo el equipo para el lomo fino. Ey. Sargento arcoiris. ¿Dónde dijiste? En el parque. ¿Dónde está Brock? Espérate, ¿estoy tan meco? Esto no es una pared. El equipo del lomo fino está listo para ser usado. Hay algo para ti. Romeo me ayudó con todo esto. Pechera de cuello, capa canina, bozal de lomo. ¡Guau! ¡Órale! Qué perro tan bonito así, la meta. Ya estamos aquí, lomo fino. Solo queda buscarlos. No creo que sean tan peligrosos. ¿Eres olfatear? ¿Qué pasa? ¿Ora? Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Vinimos buscando cobre y encontramos oro. Buen meme. Tú tienes que ser el opresor fantasma. Escuché sobre ti. Yo soy el justiciero fantasma. Aunque opresor también se me da genial. Pero es el manjín enmascarado. Yo soy el caballero de las féminas. Eliminé mi masculinidad tóxica y ahora me dedico a proteger y servir a las mujeres de opresores como tú. Si no que te lo diga, lo más hermoso del mundo es la chica que nos acompaña. No empieces a coquetearme de nuevo, caballero de féminas. Solo te veo como amigo. Tremendo simp, ahuevo. No importa cómo me veas, yo estaría aquí para hacer su tapete. ¿Sabías que sin las mujeres los hombres no seríamos nada? Chale. Bro, ya párale de... Mendejo. Ok, pues vámonos, Ricky. Tienes una bala perforadora. Contra el caballero. Contra el caballero, contra el caballero. Uy, güey, no le bajaste mucho. Se aumentó la defensa. Tal vez deberíamos... Ir contra las empoderadas primero. ¡Oh, perrito! Te equivocaste, era contra ella. A veces Darío. No, ataques pues a tu... Es el mordisco. Ya, para. Se acabe de ir. O sea, ojalá que con eso alcance. Hijo de eso. Un golpe más. Venga. No te preocupes, opresor. La próxima vez tendré preparada. No, espera, caballero. Yo estoy muy herida. No puedo correr. Lo siento, debes ser re... Uy, manquinazo. Te sujeto tan marica. Abandono a una compañera. No lo puedo creer. Le hace falta masculinidad tóxica totalmente. ¿Qué quieres? ¿Me vas a violar? ¡Qué verga! No te diré nada, solo responde. No te diré nada, eres un machito. Totalmente. Estás herida, yo no soy violador. Por esas horas de la noche hay muchos aquí. No me cuesta nada dejarte ahí. ¿Quién lidera su grupo? Nunca los he visto. La misela empoderada y caballero de féminas. El mismísimo Soros. Su escondite. Están en todo Twitter. Tenemos contacto con la iglesia, hijos del género. Sí, totalmente. Son una iglesia. La farmacéutica Clank, claro. Sin narcotraficantes. Y se cae. Opuraron entre los ataques. Un poco de DMT. Mataron dragones y orcos en ese mundo. Ok. Vale. Gracias, opresor de mierda. Vámonos. Dear Art. ¿Estás bien? Sí, todo bien. El grupo está fumando. La verdad. Ok. Laboratorio. Y se cae. Como género de anime. No sabía eso. Iglesia del género. La farmacéutica Clank. No. Fue aunque ahí es popular la droga, claro. Totalmente ya. Es diferente. Hola, Mike. Qué alegría volver a verte. Te llegas a tiempo. Ayer estaba apurada y no te pregunté qué querías hacer tú. ¿Qué? Psicología. Bien ahí. Cuando acabe mi clase te pondré como estudiante de psicología. Aula 1. Ten cuidado con un muchacho llamado MacamachoAlpha. Es un segundo candado. Ah. Oh, es el mismísimo Saquil Balista, abrón. No, no es Mac. Es el sí, entonces. En el aula 1. Vámonos, pues. Esto debe ser el aula. ¿Quieres que te dé una paliza, imbécil? Quiero ver cómo lo intentas, machito opresor. Tu masculinidad frágil no te deja de construirte. Pinche residente. Tengo mi masculinidad intacta. Ustedes están locos. A huevo. Mejor los ignoro. Bien ahí. Bien, Mike. No te pongas nervioso. Me voy a sentar. No quiero que me dé manginitis. Buenas tardes, pandilla. Oh, Dios mío. Es igual a mis clases. Es importante tener en cuenta que la identidad sexual de una persona es lo que define a una mujer. Oh, Dios. Esto me trae recuerdos de Vietnam. ¿Y la biología dónde queda? Obviamente yo nunca hice eso porque no quería que me corrieran. Totalmente, muchacho. ¿Veis bien? Es un chiste, ¿verdad? Amigo, no hay nada más patriarcal que la biología. Excelente respuesta, residente. Tienes 10 puntos adicionales. Nadie más se da cuenta. Los están adoctrinando. Qué asco de universidad. Rayos, están locos. Tienen la razón. Están adicionales. Estudiantes. Totalmente. Ay, es el tal Anthony. El de la clase de deconstrucción, sí. Para empezar, diré esto. Seremos machistas y misóginos hasta el día que seamos capaces de besar a otro hombre sin ningún prejuicio. De vez en cuando hemos sido atraídos. Es un avance. Decir sin pena que eres heterosexual y no te importa sentirte atraído por otros hombres es un gran avance. Esto es ridículo, sí. Recuerden que para mañana deben haber leído sobre opresión masculina en TikTok o en Twitter. Buena clase, profesor. Todos los demás deberíamos ser como usted. A ver, salgo de él y se cae. De construcción. Hay que deconstruirnos, joven. Estoy ansioso de veras. La profesora de psicología está buena. Oh, acabo de decir algo machista. Necesito clases de masculinidades. A ver, ¿qué onda con Marta? Verás, no te pude conseguir un nuevo compañero de cuarto. Tendrás que compartir la habitación con MC o Mac, no sé, macho alfa. Lo siento, Mike. Hice todo lo que pude, pero no hay más cuartos. Está bien, no hay falla, maestra. Tu cuarto es el último a la derecha en la residencia de hombres. Te estaré en el restaurante chino de Ciudad Arcoíris Norte. Sí, me acuerdo de él. Ok. Les machites. Deberían ser veganos y respetarles géneres. Les chiques y yo queremos saber que todos usen el lenguaje inclusive. Eres mi nuevo compañero de habitación. ¿También te vas a burlar de mí y decir que estoy loco? Esto me trae muchos recuerdos de la escuela. Tengo que platicar de eso después. Recuerden hacer un blog sobre mi historia en la universidad progre. Hola, amigo, soy Mike. No me voy a burlar de ti. Creo que dices la verdad. Todos están locos. Oh, sí. Pero no dijiste nada en clases. Amigo, ellos son mayoría. Totalmente, exacto. Con lo que dices, yo te considero uno de los míos. Solo soy amigo de los otakus. Son de los pocos que piensan que todos aquí están locos. ¿Eres amigo de otakus? Genial, a mí también me gusta el anime. Dios, esto me trae muchos recuerdos. Te los voy a presentar más tarde. Nos reuniremos aquí para hablar de los animes de la temporada. Ok. Al restaurante de comida china. No, comida china. ¿Dónde está la profesora? Ya la vi. ¿Cómo te fue? ¿Ya te acomodaste en tu habitación? Sí, también conocí a mi compañero. Es un buen chico. ¿Por qué dices eso? ¡No! A mí me parece de lo peor. Pero si es una deliguidad y tolerancia. ¿No le parece que también deberíamos respetar a los que piensan? Dios mío, es mi universidad. Carajo. No, Mike. Es hora de que los hemos sido primeros. Tomemos el contra el de ensalaberga. Está bien, supongo. Bienvenidos al restaurante chino. ¿Qué van a ordenar? Cualquier cosa que no contenga un murciélago, por favor. No se preocupe, señorita. Me dio risa. Algo sano sin carne ni que provenga de animales. Soy vegana. Esperen un momento. Le traigo un pinche apio a la verga. Mike, el chiste del murciélago estuvo mal. Admito que me dio risa, pero estuvo mal. Mi intención no fue a incomodarla. La vida es corta. No podemos vivir ofendiéndonos y amargándonos por todo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Pinche Mike! Soy de los que prefiero vivir con una sonrisa. ¡Claro! ¿Tiene algún lazo con damisela empoderada con el caballero de féminas? En la universidad todos los admiran. Ellos son verdaderos seres. Defienden la igualdad de estar en contra de la injusticia. Chale. Aunque ellos no ayudan a los opresores. Profesora, ¿le gusta el anime? ¿He escuchado del género Isekai? Su sexo hizo a la mujer. ¡Mmm! Sabe del Isekai. Espero podamos repetir. Aunque soy tu profesora, esto está mal. ¿Qué está mal? Somos adultos. Solo fue una cena. Wink, wink. Ahora es que me sonroje. A la universidad para ver qué onda con los otakus. Yo nunca he sido otaku. Me gusta el anime, pero nunca he sido tan así fanático. Algunos de mis mejores amigos son muy otakus. Y su mundillo es bastante chido. No me he dejado convertir al 100% porque no quiero gastar en manga. Muchachos, miren, es nuestro nuevo amigo Mike. Yo, eh. Hola. Vamos, Mike. No te quedes ahí. Pasa. Hola, soy Mike. ¿Cuántos animes has visto? ¿Te gustan los videojuegos? No es por presumir prevista. ¡A la madre! ¿300? Novato. No le hagas caso. Es un buen inicio. Mike, estos son mis amigos otakus. El día que escucharon que querían censurar el anime y se pusieron como locos. Oh, sí. Sí, eso sí. Yo te dicen babosadas. Como el anime no tiene inclusión, el diseño no es personal, no es realista. Los videojuegos son machistas. ¿Les gusta joder? Sí. Sí, solo dicen babosadas desde su ignorancia. Tenemos el yuri y el yaoi, género dedicado a las relaciones homosexuales. Luego tenemos el futanari, que son chicas. ¿A poco? Yo sí no lo sabía. Tú sí sabes de lo que hablas, Mike. Aunque te faltó decir que muchos ánimos tienen mujeres muy fuertes y capaces de protagonizar totalmente. ¿Cuál es tu género favorito de anime, Mike? Perfecto, Mike. No sé cuál sea y dice que ahí. Ahí comentenme. Oiga, no le den un eso a Mike. No te preocupes. Nunca he escuchado de esa droga. Es lo mejor del mundo. Cuando la prueba se transporta a un mundo de fantasía. Yo solo la pude probar una vez. Es costosa. Quiero probarla. ¿Quién tiene esa mierda? ¿Quién tiene esa mierda? Qué buena referencia. Ahora mismo no tenemos, pero reunimos para comprar para mañana. Prepara unos buenos ritmos para cuando te enfrentes con el mal rabbit. Dale, pinches aquí el baliz. En dos días tendremos una batalla de rap. Cuando el pinche residente, que sea en la verga. Sí, son muy divertidos. Voy a dormir. Estoy bien de eso por ver tu batalla de rap. Ok. En dos días, Mike. En dos días lo haré pedazos. Ese máquina me cae como pata en las bolas. Hora de dormir. Vamos a pasar. Ya se fue. Saldré para seguir investigando del ICKI. Ok. Aquí puedes investigar del ICKI. Qué bueno que veas aquí. ¿Listo? Sí, listo para buscar el ICKI. Debes ir al sótano de la universidad. En la sala de profesores está el profesor Dixon. Te preguntará, ¿vienes por orientación? Vengo por distracción. Ah, ok. El profes dealer. Va. He escuchado eso antes. Estoy deseando jubilar. No estoy cansado de esta universidad. El alcalde, igual que se diera clase de ideología. Totalmente. Shot, cabe que diga totalmente. Lo he dicho como 50 veces ahorita. ¿Vienes por orientación? Vengo por deconstrucción. A ver. Eso es con el profesor de deconstrucción, claro. Interesante. Nunca he visto tu cara. ¿Eres nuevo? ¿Por qué no nos ahorramos el protocolo? Tengo el dinero. Dame lo que vine a buscar. Ja, me gusta. Directo al grano. Pero aún no sé de qué hablas. ¿Qué dinero? Aquí está el dinero. Vaya, es bastante dinero. Lo siento, amigo, pero no me queda... Oh. Devuélveme el dinero. Y si te vuelves una molestia, no te la dé la droga cuando la tenga. Dixon, estás con el dolor de tomar. Uh. Torció como cheto, querida. Le contó una historia al profesor. ¿Por qué le pones seguro a la... Uh. Hay una vez un chico al que todos le veían la cara de idiota. Pasaron cosas y el chico terminó en una montaña. Entrenando y haciéndose fuerte. Muy fuerte. El chico superó la prueba de fuego. Se enfrentó con un asesino psicópata que portaba una motosierra. El chico solo contaba con un cuchillo de combate. El chico venció. Enfrentó a la muerte segura y la venció. ¿Quieres saber dónde es ese chico ahora? Lo tiene justo enfrente. ¿Crees que me va en ti mi...? Oh. No me sigas golpeando. Detente. ¿De dónde sacas tanto...? Oh. Y un laboratorio. En el sótano del restaurante chino de Ciudad Arcoiris Nord tienen un laboratorio. ¿Por qué las empoderadas y los abecedarios tienen lazos con ellos? Dinero. Para financiar sus propagandas. ¿Lucius? Claro. Es el dueño de la discoteca Radicol. Oh. No lo sé. Te lo juro. Nunca lo he visto hablando con mi jefe. ¿Jefe? ¿Quién es tu jefe? El señor Galante. Ya suéltame. Sacó un 10. Un momento. No soy tonto. Tiene que se cae. Mejor dámelo. Aquí tienes. Ya déjame. Le puso una buena putis. Vamos de regreso con los pibes. ¿Se vio el y se cae? Sí. Amigo, esto es genial. Te estaremos esperando esta noche en el cuarto de MC para que la pruebes. Claro, ahí estaré. Ya terminé. Debe hablar con Geralt. Él está arriba en su... Ok. Gerard, lo siento. No sé ya que estabas acompañado. No te preocupes. Teo es de confianza. El aspirante a próximo alcalde de Ciudad de Arcoiris. Hola, Mike. Oh, sabe. Mari tiene pensado ganar la alcaldía de la ciudad. Mari, Frederick y Lucius tienen las manos metidas en cosas ilegales, pero no tenemos pruebas. Yo acabo de averiguar no sabe la droga y se cae, pero no pude averiguar si Lucius tiene las manos ahí. En Ciudad de Arcoiris, en el restaurante del Perro Callejero. Las empoderadas se abecedan a este enlace para recaudar dinero. Un buen dinero para financiar sus propagandas. Estoy 100% seguro de que te enfrentarás con gente armada. Sí, claro. Broky y Romero te hicieron un nuevo equipo. Habla con ellos para que te lo den. Llamará a Victoria para que te detalles de la misión. No puede dar a Victoria que te dará las misiones. Yo me quedaré aquí ayudando a Teo para las elecciones. Sí. Blindaje nuevo divino. Oh, capa antibalas. Genial. Diluvio patriarcal. Me encanta. Ok, ahorita debe haberle equipo. Gerard, me dio detalles de la misión. Ponte el traje, Mike. Tienes un laboratorio por investigar. Y son peligrosos. Prepárate bien con provisiones. Revisa el dispensador y compra cosas. Vamos al restaurante de comida china. Pero miren quién es. Nada más y nada menos que el mismísimo Will Smith. Ay, ok. Ay, necesito el TP. Bueno, a ver el cerario. Bueno. Acá lo voy a cerrar. Bien. 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 Ay, güey. Buen ataque. No, se ve que le va a faltar poquito. Ya ves, le faltó poquito. Bien. Muy bien. Justiciero fantasma, vienes a morir. Tenemos una granada de las pahuas. Ay, güey. Bien. El justiciero fantasma. ¿Qué haces aquí? Y si pasas a saludarte y hacer unas preguntas, no más. ¿Por qué no te vas? No te doy nada si te vas. Irme con las ganas que tengo de hablar contigo. No mames. Tarasov. ¿Y ese quién es? En la madre Rusia. ¿Cómo lo hacemos? A huevo, chingada madre. No tienes nada. No, ok. No, mejor espérate al rugido. No, no. No le hizo la gran cosa. La música está muy chida. Bien. Ya, ya con esto Ay, güey, pensé que la habían paralizado Pero ya Es hora de que hablemos ¿Quiénes son tus cómplices? Yo no soy el jefe, créeme El jefe es dueño de... Ah, caray ¿Qué me hiciste? Solo te inyecté un poco de isekai ¡Uh! Casi se te va la lengua Te saludaste de que yo misma te matara Mierda, debo salir aquí La droga me está haciendo efecto No resisto más Si me llevan a un isekai Solo pido que sea un hentai Si es un hentai que no sea netorare Y si lo es, no quiero ser el... No sé de qué hable, pero bueno Lomo fino Uy, llévete de aquí ¿Dónde estoy? No puedo ver nada Oh, shit Héroe, despierta héroe Has sido elegido Para salvar este mundo De la destrucción Estoy ir a un isekai Me hundiré a un gremio Y saldré de aventuras Armaré mi propio harén Y también No lo puedo creer Chale Si algo me han enseñado A los isekais En los juegos RPG Es que debe a un pueblo más cercano Ok Un juego dentro de un juego Oigan, tenemos a un visitante No puede ser Es una ametralladora Es una divina Bueno, que ya se quiero Los videojuegos me mintieron A los RPG se pueden De hecho, es verdad Soy la esposa del jefe de la aldea La chica de cabello verde Me dijo que debió empoderarlo Y hacer que mi amigo Haga la limpieza del hogar Los demonios nos engañaron La chica del cabello verde Nos hizo abrir los ojos Capaz si este demonio No es tan malo, ¿eh? Hace tiempo Humanos se dijeron Oh, este es Undertale Llegó una viajera De cabello verde Y nos advirtió De las calamidades Que pueden ocasionar Los demonios Descubrimos que tenía razón Es la con... Oh... Órale, pues Solo quiero terminar con esto Y se cae genérico Ok ¿Qué dijo al norte? Este mundo es un asco No me encontré Ningún enemigo en el camino No puedes pasar Es peligroso Soy el heredero de otro mundo Ok Perdió su ojo ¿Por qué no hay enemigos En el camino hasta aquí? Nos encargan Ok, claro El sitio se ve deprimente Todo esto está destruido Ay, un cofre Pasión En esta casa no hay nadie Váyase, por favor Por favor, déjenos en paz Mataron a mi esposo Y mis dos De nuevo los humanos ¿Qué más quieren de nosotros? No voy a permitir Que le hagan daño a la reina No la decisión, amigo Estoy aquí para quitarte Del camino La reina fue puesta A mi cuidado Moriré por ella Si es necesario Órale, pues Tienen que matar a este güey Con mi metralleta Ok Wow Vamos a hacer lo interesante La música es muy buena Uy, güey, qué buenos ataques Venga, venga, venga Uno más Uno más Ahí está Eso fue fácil Solo me queda el rey La reina demonio Este castillo se va del asco Está destruido Ya paran esto, por favor No le hemos hecho nada a su gente ¿Por qué nos matan? Chale Sabemos de sus calamidades Calamidades La chica del cabello verde Les mintió Vino a exigirme Que dejara de sexualizarme A mí misma Con la ropa que me pongo La chica del cabello verde Los manipuló a ustedes También dijo que los demonios varones Sean machistas Y consideraban inferiores A las mujeres Por no querer golpearlas En el campo de batalla Chica del cabello verde Mierda Las únicas personas Con tan mal gusto Como para pintarse el cabello verde Son los tallazos Y las empoderadas ¿Qué he hecho? Mataste a mi guardián Ellos vendrán por mí No puede ser Se está acabando el efecto del Isekai Héroe Acabas de con... Uy Mi nombre es Dereal Escúchame Dereal Te volveré y te ayudaré Por los momentos huye Estaré esperando por ti, héroe Se está acabando el efecto del Isekai ¡Maldición! Se está despertando Amigo, ¿estás bien? ¿Aún sigo en el Isekai? ¿Qué? ¿Eres un hombre lagarta? Me temo que no, amigo Soy un transespecil Me encontré tirada allá afuera Tu perro estaba labrando En busca de ayuda Gracias a él me di cuenta Lomo fino, gracias Club Eres un verdadero hombre No como el empoderado Y su amigo Mangin Aproximadamente tres horas Yo escapé de la farmacéutica Hace tres meses Me iban a matar No fue mi decisión ser esto Tenía una hermosa esposa Y una hermosa hija Era mi motivo para vivir Me quedé sin empleo Me despidieron No tenía para darle de comer A mi hijita Luego apareció un científico de Clank Me dijo que iba a ganar dinero Si lo ayudaba Terminé así No quiero que mi familia vea así Shale Oh sí Fui un experimento fallido Aún hay partes de mi cuerpo Que aún son 100% humanas El que está Proyecto Quimera Éramos tres Quimera, Damián y yo Damián y yo Llegamos a hablar muchas veces Él era voluntario Decía que era un hombre Lobo atrapado En un cuerpo humano Domiciela empoderada Y caballero de féminas Llevaron a Damián A los laboratorios Si ellos se encargan De llevar voluntad Ah pues sí Son los que consiguen A los trans Claro Además Mari y Frederick Tienen buena relación Con ellos Llegué a escuchar Que Mari quería Que las personas Reconocieran A la empoderada Y al máquina Como héroes Para hacerlos La imagen pública De Clank A veces hacían reuniones Donde se podía ver A las personas Más importantes De Ciudad Arcoiris Mari, Frederick, Lucius El alcalde El padre de la religión Hijos del género Y una vez llegué A ver al director De la universidad Clop Gracias por esta información Es de mucha ayuda Ok ¿Cómo salgo de aquí? Debes ir a la izquierda Izquierda y abajo Tengo que buscar La moneda De volver al Isekai Debo saludar a Dariel No sé que sea El anime de género Isekai Pero El género Se lee chido ¿Qué sucedió, Mike? A mí estaba a punto De irte a buscar De todo ¿Te dieron de gravedad? Por suerte, no Creo que la cagué En el Isekai El Isekai Solo fue una alucinación Para mí fue muy real Un transespecie Que vive de las alcantarillas Me salvó Les tuve bastante Información de él Por así que Ok El quimera está libre Clop El transespecie Que me ayudó No lo llevó a ver en persona Me dijo que eran Tres transespecies Contándolo a él No lo sé Pero Clop Me contó que Mari Quiere que la ciudad Reconozca A la empoderada Y al manjina Como héroes Mari está aspirando A ser alcaldesa Claro Inclusión de Claro Cuando fui a las clases De la universidad Noté que les están Lavando el cerebro A los estudiantes Claro Así es Los adoctrinan Con ideología de género Y otras babosadas No, es la UNAM Su ideología no tiene bases Dicen La biología es un invento patriarcal Mari quiere vender Una buena imagen De su ideología No por los más jóvenes Por eso en la universidad Repidan a los estudiantes Victimizan a las mujeres Y a los homosexuales Para hacerles creer Que su ideología Los va a salvar Pero sigo sin entender Por qué la empoderada Y el manjina Tiene un enlace Con los traficantes Y se cae Por los momentos Dejemos el tema De los traficantes así Ok Una de las personas Para quedar como eres Claro Ok Aparte de que Has de oler La coladera Ok Vamos con Gerard Pensé que ya estabas Desocupado, Gerard Mike Te presento a Thomas Será nuestro nuevo chofer Hola, soy el nuevo Un placer Hola, Thomas El gusto es mío Soy nuevo en la ciudad Espero llevarme bien con todos Gracias por darme el empleo Señor Gerard Con esto podré ayudar A mi familia No hay problema Ojalá te guste tu empleo Hola, Mike Trata de tener cuidado Por las noches Están llenas de delincuentes Las ciudades Sí, lo he visto En varias ocasiones Es un hombre de verdad Ayuda a quienes están problemas Qué bonito Ok, ok Justiciero Sí, sí, sí Victoria me contó todo Muchacho, prepárate Pasamos a ofensiva La policía y el alcalde No eran nada Empezamos a sabotear Todo lo que tengan que ver Con la manipulación No vamos a sabotear Su secta Eso No tienes más asombros En la universidad Ya no tienes que asistir más Si no quieres De hecho te quería pedir El día libre Hay una batalla de rat Que no me quiero perder Vamos a ver Al Saquil Baliz Contra El residente Bonnie Ok, creo que Es un buen momento Para cortar Con la grabación Así que Pues vamos a dejarlo aquí Ahorita que llegue A la universidad De Ipar Y pues ojalá Que les esté gustando esto Está entretenido Las batallas Se me hacen un poco Repetitivas Hay que decirlo Pero Los diálogos son Joyas Total y absolutamente Ahí está Aquí guardo Y luego nos miramos Me han dicho Facho Tantos Desde que hablo alto Y van varios Que no saben Quien fue Mussolini Pendejini Y como me han dicho Vayan a leer Pero no solo Panfletos Con estrellas rojas Sé que chocante Puede ser mi humor Igual no tan vomitivo Como Malena Pichot Si soy sarcástico Es por la legalidad Porque así destruyo Progresismo